Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva, por aquí te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mis otras redes sociales. Y bueno, me he quedado, me he quedado muñeca, de verdad, cuando he visto a Lucía Sánchez... Sí, Lucía Sánchez. La de Lobo, sí, 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 sí. La de Lobo y la de Manuel Manita Relaja. Perdón. La de Manuel Manita Relaja, la de Lobo, y ahora la de Álvaro, el ex de Rosario. O sea, Lucía, ¿vale? Lucía dándole consejos a Gabriela, diciéndole que se valore, en la gala de los vecinos de al lado, ¿vale? Diciéndole que se valore, que mientras ella no se priorice, no se va a querer y no se va a hacer valer. Que no mendigue más cariño, que él no la quiere, porque si él la trata así, es que no la quiere. Dice, y te lo digo yo, y te lo digo yo, y que a mí me parece estupendo. Me parece estupendo porque, precisamente, son las personas que han pasado por ciertas relaciones tóxicas, o de enganche, o llámalo X, ¿vale? Las que te pueden dar los mejores consejos, porque, precisamente, si lo has pasado y has estado en esa espiral de la que no puedes salir, a mí me parece estupendo. No voy por ahí. Yo lo que no entiendo es cómo ella puede hablar desde fuera, ¿no? Como si... Yo te doy un consejo porque he estado ahí, que ahora ya no estoy. A ver, cariño, ahora ya no estás con Lobo. Pero pierdes las bragas por Álvaro, que es exactamente igual que los otros dos anteriores con los que has estado, y yo no sé cómo Lucía no ve que Álvaro no siente absolutamente nada por ella. ¿Que le guste? No te digo yo que no. Claro, le gustará, evidentemente, ¿no? Pero no siente nada. No siente nada. Mira, yo veo, por ejemplo, a Gabriela y a Alex besarse, hablarse, tocarse, y yo veo que saltan chispas. Luego será lo más tóxico que hay. Luego a lo mejor no se quieren ni bien. O no se quieren, simplemente. Y es algo, a lo mejor, más carnal o más físico. Lo que tú quieras. Pero es que Álvaro no siente nada por Lucía. Y mientras le está diciendo a Gabriela priorízate, hazte valer esto, lo otro, al mismo tiempo, está mendigando un abrazo y un beso de Álvaro. Es que no me da ni pena. Te lo digo de verdad. No me da ni pena porque yo no me puedo creer en que en la vida de esta mujer no se haya pasado nunca un hombre bueno. No me lo creo. Lo que creo es que siempre le gustan los mismos. Porque no puede ser, o sea, al final debe ser de estas personas que priorizan el físico, ¿vale? Que sea un tío musculoso, que esté mega bueno, que, bueno, Isaac tampoco, o sea, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Este tipo de hombres. Y luego, si acaso lo de dentro ya lo dejo para otro día. O sea, es que me parece, me parece impresionante lo de Lucía en esta gala, ¿eh? Que por otro lado, todo esto viene, ahora sigo con Lucía, ¿eh? Pero todo esto viene porque Alex estuvo tonteando con una tal Nuria mientras estaba con Gabriela. Todo eso Gabriela ya lo sabe, ya lo hablaron, ya se lo perdonaron y decidieron empezar de cero, ¿vale? Perdonarse todo y volver, empezar de cero. Vale, pues ahora han metido a Nuria en el reality. ¿Qué hace Alex? Pues en lugar de mantenerse alejado y tener un respeto ahora que han arreglado las cosas y que han hecho la pantomima de casarse y de vestirse de novios, ella de novia ahí que dices que te estás equivocando, bueno, pues después de toda esa pantomima no han pasado ni 48 horas que Alex ya le estaba chupando el cuello de broma, sí, de broma, de broma la verdad asoma, o sea, que no estamos en la isla de las tentaciones, que estamos en los vecinos de la casa de al lado, quiero decir que lo de los hielitos, los jueguecitos, los striptease y todo eso no hace falta tanto refrote y no hace falta tanto guarringoneo, ¿sabes lo que te digo? Es que ya está bien. Claro, Gabriela se enfadó y Alex no entiende por qué Gabriela se enfadó tanto, porque para Alex, claro, Alex debe pensar, jolín, si no me ha costado con ella, te he hecho 50.000 cosas peores, me has perdonado y ahora de verdad me vas a dejar por esto, pero Gabriela lo que le quiere hacer ver a él es, es que precisamente porque te he perdonado muchas veces y porque estábamos empezando de cero, no entiendo por qué me has hecho esto. y es que de verdad me parece completamente lógico, o sea, aquí el que lo tiene que entender es Alex, que tengo que decir que Alex la entiende bastante a Gabriela y dice que o con ella o con nadie, que la quiere a ella, que quiere casarse con ella, que quiere tener hijos con ella, que quiere tener un perro con ella, que quiere tener una casa con ella y todo con ella y Gabriela, bueno, ahí han traído al plató a Nuria que nada más entrar coge y dice porque claro, Alex iba vestido de cuero y coge y dice uy, qué bien te queda el cuero, ¿no? o sea, menos mal que el otro ni le ha seguido el juego ni nada, dice, mira, dice, te voy a decir una cosa porque dice Nuria es que a ver, tampoco es para tanto lo que hemos hecho, tampoco es para tanto, entonces, una cosa que me ha gustado de Alex es que dice, por cierto, Alex es preferido porque le salvan cada semana, pero bueno, dice Alex dice, mira, yo al principio también lo veía así, como que no habíamos hecho nada ni nada, dice, pero ahora yo entiendo a Gabriela, entiendo perfectamente su dolor porque, a ver, me tengo que poner en su lugar y en su situación y si decidimos empezar de cero y tal y cual, pues entiendo que le pueda doler que yo esté contigo y lo poco que hayamos podido hacer, pues que le pueda doler, ¿no? sin embargo, Nuria venía como muy subidita, como muy subidita, metiéndose con Gabriela y echándole cosas en cara a Gabriela y no sé qué, porque el deporte de ese programa, ¿vale? el deporte de ese programa es echarle mierda a Gabriela, hacerle daño a Gabriela y hundir a Gabriela en la puñetera miseria, o sea, para mí, la ganadora de este programa es sin duda Gabriela porque gracias a ella hay contenido cada semana, por lo que estoy viendo, ¿eh? mira que yo ahora no lo sigo ni mucho menos como lo seguía al principio, ahora si acaso me pongo a ver el Entimat, por ejemplo, que me meto en el MiTele y depende de cómo vea el titular y tal, digo, me voy a ver esto, ¿sabes? me voy a ver qué es lo que ha pasado o qué es lo que no ha pasado porque en el fondo, ahora que Gabriela ha vuelto a entrar en el reality, pues me preocupa que sigan haciendo esto con ella, ¿no? Pero bueno, también es lo que decimos, también Gabriela ha firmado, también Gabriela ha consentido y bueno, y al final es lo que ella dice, ¿no? Todo esto conlleva, como diciendo, esto es lo que tenemos que aguantar por participar en un reality, ¿no? Y forma parte del pack, yo creo que esto no entra dentro del contrato, que haya que machacar así a una mujer, yo creo que esto no entra en el contrato, pero bueno, y bueno, hoy una cosa me ha sorprendido de Marietta, que coge y dice Marietta, a Nuria, dice, dice, a ver, tú vienes un poco subida, ¿no? Dice, te tendrías que bajar los tonos, dice, porque si no fuera por ellos, no estarías tú sentada aquí, y dice ella, perdona, dice, pero yo soy famosa, ay, madre mía, ella es famosa, yo no la había visto ni en la sopa, dice, yo soy famosa desde antes que todos vosotros, y dice Marietta, sí, pero ahora, con todo lo famosa que eres, ahora, estás sentada aquí por ellos, ole, Marietta, Marietta, desde que ha venido de, iba a decir, de la isla de las tentaciones, no, de la otra isla de supervivientes, está en una actitud que me gusta, me gusta, total, que hacen esto de poner a los tres nominados, vale, para que vote la audiencia, y sale el primer salvado por la audiencia, ¿no? Y es Alex, Alex se salva una semana más, porque es preferido, y entonces, quienes, quienes quedan, para ser expulsados, o no, son Álvaro y Omar, que ya os lo adelanto, a quien han expulsado, ha sido a Omar, porque claro, Omar, no tiene chicha, en el sentido de que, claro, como no le pueden liar con nadie, pues entonces, no interesa, y la han echado, a la puñetera calle, total, que han salvado, a Alex, y entonces, Lucía ha brotado, pero ha brotado, y empieza, eso es lo que quiere la audiencia, eso es lo que quiere la gente, es que ya está bien, de premiar siempre, a hombres infieles, es que ya está bien, eso es lo que quiere, y entonces, nunca me entero de cómo se llama, el colaborador este, que estaba sentado a su lado, que cogí y dice, bueno Lucía, cariño, dice, mejor, una persona infiel, pero que al menos de contenido, que un mueble, como diciendo, como diciendo, es que, cariño, tu Álvaro, es un mueble, por eso, lo nominan, porque mira que, se supone, es que, Álvaro lo tiene tan fácil, con el rollo que tiene con Lucía, lo tendría tan fácil, para salvarse, cada semana, y sin embargo, es tan, es que mira, Álvaro a mí no, no me gusta, sinceramente, no me gusta, lo veo, muy, con doble cara, sabéis, como la cinta esta, de doble cara, de pegar los cuadros, en la pared, pues esa, yo le veo así, como con doble cara, y no me gusta nada, entonces Lucía, claro, eso es lo que se está premiando, se está premiando, a los hombres infieles, eso es lo que se premia, que pareciera, que Lucía, está defendiendo, al Espíritu Santo, cariño, que es Álvaro, vale, que se montó, un trío, el único, que ha habido hasta la fecha, vale, poniéndole los cuernos, a su novia Rosario, en la isla de las tentaciones, que es Álvaro, que entró, eh, entró como tentador, en la edición de Javi y Claudia, únicamente, para liarse con Claudia, y ha reconocido, él mismo, que Claudia, ni le gustaba, que lo hizo, porque tenía que hacer, lo que era su misión, es Álvaro corazón, si te tiene que decir, que le gustas, y que le atraes, y que tal, te lo va a decir, y entre que él no tiene principios, y ella, la poca dignidad que le queda, o sea, al final, van a estar juntos, y van a acabar, como el Rosario de la Aurora, porque a Álvaro, no, le gusta Lucía, dice Lucía, eh, ah, es mejor un, un contenido, que un mueble, no, que contenido de cuernos, de cuernos, pues, eh, sí, de cuernos, cariño mío, a ver si es que tú, tú has sido a Masterchef, corazón, no, tú fuiste a la isla de las tentaciones, reina, el contenido era, de cuernos, ahora mismo, no estamos en la isla de las tentaciones, pero por lo que estoy viendo, están tratando de llevar a los vecinitos, un poquito también ahí, por ese tema, porque si no, es un reality, que no tienes, es un reality, que empezó siendo un reality sin sal, completamente, entonces, al final, tienen que meter este tipo de cosas, y a ti, cariño, Lucía, y a Álvaro, os han metido ahí, para dar espectáculo, para eso estáis ahí, o sea, no te creas que estáis, porque, tanto tú, tú como en solitario, como él, soy la mondalironda, no, no, os han metido ahí, por el morbo que generáis juntos, pero espérate, espérate, que claro, a todo esto, todos, en el plató, todos los colaboradores, eh, piensan lo mismo, y dicen lo mismo, no dicen, vamos a ver, dice, yo lo que alucino, es que, estéis tan fríos, especialmente Álvaro contigo, que es que, ni un beso, ni un abrazo, ni nada, o sea, es que no sé, y claro, dice Lucía, dice, calla, que como yo hable, como yo hable, chica, pues habla ya de una puñetera vez, como yo hable, como yo hable, dice, mira, yo quiero privacidad, dice Lucía, que quiere privacidad, oye, oye, por favor, pero si tiene su vida pública, en un canal de Intimat, y en sus propias redes sociales, bueno, pues ahora Lucía dice, que quiere privacidad, y que ella no quiere dar, este tipo de espectáculos, de besos y abrazos, en público, pero esto que broma, es que invento es este, dice, es que estoy harta, de las reacciones televisivas, no cariño, ¿sabes lo que sucede? que a Álvaro no le sale, no le sale de dentro, no le sale de su propio ser, darte un beso y un abrazo, se lo tienes que pedir, porque no quieres ver, que no le gustas, pero a mí me hace gracia, Lucía, con el tema de, es que, yo quiero privacidad, a mí las reacciones televisivas, no me gustan, y esto lo dice, dos días después, de subir un vídeo, a Intimat, vale, donde una vez más, critica al padre, de su hija, porque le acusa, de que, bueno, pudiera ser, que presuntamente, a lo mejor, él quisiera quedarse, el día de mañana, con el dinero de la niña, con el dinero de la herencia, de la niña, entonces, en previsión, pues claro, ha hecho testamento, para que quede bien claro, que nadie puede vender la casa, que el día de mañana, será de la niña, con la excusa de, ay, es que no tengo dinero, para mantener a la niña, pues que se puedan gastar su dinero, que, yo no te digo, ni que sí, ni que no, ni te digo nada de Isaac, porque Isaac, es un perla, o sea, o sea, es que no, no estoy diciendo, ni siquiera, que ella no tenga razón, si ella quiere, hacer el testamento, de las narices, que lo haga, y que defienda, evidentemente, los bienes de su hija, pero cállatelo, porque luego dices, porque luego dices, porque luego, cuando haces las paces con Isaac, es que ya está bien, de meterse con nosotros, es que ya está bien, ya está bien, y el padre de mi niña, el padre de mi niña, es perfecto, el padre de mi niña, es maravilloso, el padre de tu niña, si lo tenemos entre ceja y ceja, es por tu culpa, porque no paras, no paras de explicar cosas, privadas, de la niña, entonces, que me va a explicar esta señora de privacidad, yo es que alucino, de verdad, yo es que cuando la he escuchado ahí, hablando de privacidad, digo, ¿priva qué? y dice Lucía, dice Lucía, porque la gente, lo que ve de Álvaro, es lo bueno que es, ¿vale? y lo buen concursante que es, y el hecho de que esté, pueda estar conmigo o no, le da igual, y dice Maco, que a ver, que chiste Lucía, a la gente no le da igual, como diciendo la gente, si tiene ahí todavía a Álvaro, es por ti, total, echan a Omar, se queda Álvaro, y ya le calientan, la boca a Lucía, y ya Lucía, ahí, lo suelta todo, y dice, que ni es, ni por privacidad, ni nada, que a ella le gustaría también, que él le diese un pedazo de morreo, públicamente, y un abrazo, dice, pero es que yo estoy harta de dar, y que nadie me dé a mí, como diciendo, yo siempre doy, a todos los hombres, y ellos a mí, no me dan, porque será Lucía, cariño, a lo mejor, porque siempre te empeñas, en el mismo estereotipo de hombre, o prototipo, o como se llame, dice, es que, lo que yo veo en el 24 horas, que se pasa el día, hablando de mí, y todo el día, que me echa de menos, y hablando de mí, y que quiere que nos conozcamos fuera, y no sé qué, no sé cuánto, dice, y luego cuando llego aquí, él está parado, hombre cariño, claro que está parado, yo también estaría parada, es que realmente, no tenéis una relación, todo ha sido televisivo, todo ha sido delante de las cámaras, o sea, no tenéis una relación, donde realmente, no os conocéis, o sea, es que luego él está parado, es que yo estaría, puto flipando, sinceramente, y que bueno, que ella, ya, dice a mí, lo que me gustaría, es que le echaran ya, dice, para poder tener ya, una relación, fuera, dice, porque, esto es como el colegio, hay un besito, un abracito, yo, solo me ha faltado decir, yo quiero ya, algo más, yo quiero, la la la, la la la, es que claro, no estamos para jugar al colegio ahora, esto lo ha dicho Lucía, dice que no, es que yo ya, quiero otra cosa, porque yo tengo ya el fuego, de mis entrañas, ya lo tengo ya, vamos, ni las fallas, y entonces, él, Álvaro, se ha acercado, claro, ya tiene que quedar bien, claro, que va a hacer Álvaro, pues quedar bien, se ha acercado a Lucía, le ha dado como un abrazo, Lucía, ha hecho así, se ha dado un pico, y dice, ya demuéstralo, tanta tontería, demuéstralo, demuéstrame las cosas, pero, ¿qué quieres que te demuestre? ¿pero está de verdad se piensa que va a tener una relación con Álvaro Fuerte? Mira, de verdad, en fin, gente, dejadme en los comentarios, a ver qué opináis acerca de todo esto, si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación, la opción de todas, mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme, y nos vemos en el próximo vídeo.